Es que tiene eso, Kofi, es muy fuerte en la recuperación de balón, recorre muy bien ahí el medio campo y siempre recupera balón. ¡The Camper peinó! ¡Qué buena eta de Jaden Shaw! ¡Tapó! ¡Muy bien Sheridan! ¡Qué bien había peinado la pelota Alex Morgan! Pero hizo una de más, una de más, porque había hecho lo más difícil, hacer ese sombrerito para quitarse a la defensora y ya tenía para disparar. Con ese toque de más le da oportunidad a la guardameta que la chique, mira, no hay fuera de lugar porque la habilitan acá. Ahí ya era pegarle. Llega antes, se anticipa todas y marca el 1-1. ¡Qué bien, qué bien! ¡Ah, el gesto técnico es precioso! Tarsiane va también ahí, se adelanta un poquito pero le deja muy bien el espacio, qué bien salta, se gira, vamos, es...